El Caderazo Ya llegué, preciosa muñequita, vamos a bailar Bailando el Caderazo te voy a enseñar Se trata de bailar, de todo el cojira Brincando y las caderas chocará Chocan las caderas y para, y baila este ritmo caliente Chocan las caderas y para, bailando la espalda y reprende Chocan las caderas y para, moviendo tu cuerpo caliente Chocan las caderas y para, yo quiero que baile realmente ¡Eso! Ya llegué, preciosa muñequita, vamos a bailar Bailando el Caderazo te voy a enseñar Se trata de bailar, de todo el cojira Brincando y las caderas chocará Chocan las caderas y para, yo quiero que baile la gente Chocan las caderas y para, bailando la espalda y reprende Chocan las caderas y para, moviendo tu cuerpo caliente Chocan las caderas y para, yo quiero que lo baile la gente ¡Eso! Chocan las caderas y para, moviendo su Abi Chocan las caderas y para, moviendo su Ibura Chocan las caderas y para, subiendo suку Chocan las caderas y para, moviendo su Bailvid Advisory Programas scopp! ¡Bien! ¡Dale! Eso fue el cadrazo, cadrazo. Vamos a seguir para que sigan bailando. Qué bonito se ve de acá de arriba, qué bonito. Bailan, qué bárbaros.